Bueno Martín, estamos observando el entrenamiento, lo vemos a Mariano Cerutti, ¿se puede confirmar para doble y falta ya oficialmente? Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que ya les arrancó ayer a entrenar, con muchas ganas, la verdad que el equipo creo que necesitaba un cambio de aire, un cambio de actitud por ahí en la grupal y creo que en eso el Bebo es lo que estábamos buscando, un jugador de experiencia que venga a tranquilizar un poquito el grupo. Cuando ocurren estas cosas, este arranque que tuvieron, uno no se puede quedar tranquilo, en el caso tuyo del cuerpo técnico y hay que empezar a buscar soluciones, ¿no? Sí, ni hablar, creo que todos necesitamos un cambio, tanto los dirigentes, el grupo, el cuerpo técnico, la verdad que uno cuando viene arrastrando tantas malas por ahí, se veía venir que necesitábamos un cambio, se pudo dar lo del Bebo ahora, rápido, la verdad que él jugó el domingo y ya el lunes estuvo entrenando acá, con la mayor predisposición, como es él, como le gusta a Mariano, viste que él es un jugador de grupo, un jugador de ponerse el equipo al hombro, así que vino el lunes y ya entrenó a la par de los chicos, ya hoy de vuelta, así que esperemos que pueda estar habilitado para el domingo. Se rumoreaba también en el comienzo de la temporada que Bebo podría llegar a venir a Unión, no se pudo dar en aquel entonces. Sí, la verdad que bueno, hablamos mucho con él, él tenía ganas, nosotros también, por ahí él tardó un poco en la decisión, por muchos motivos, factores familiares, o por ahí esperando otras ofertas también, y bueno, esa indecisión nos llevó a tomar otras alternativas, pero siempre estuvo en carpeta, la verdad que con Bebo, bueno, hace mucho nos conocemos, la verdad que es un jugador que para mí siempre es positivo tenerlo, dentro y fuera de la cancha, así que era un jugador que queríamos, no solo este año, años anteriores también lo hemos hablado, y bueno, se pudo dar ahora, ojalá que sea para bien, para que él esté cómodo, para que él esté bien, para que el equipo también levante. El corte confirmado por Anderson, entonces te lo pregunto, y bueno, ¿qué cosas le puede dar Mariano que no le estaba dando John? Sí, el corte por Anderson, la verdad que es el momento por ahí más feo para un entrenador, o para una dirigencia también, porque es un buen chico, la verdad que un buen jugador, por ahí, yo un poco hablando ayer con él, creo que yo no encontré la vuelta a incorporarlo bien al equipo, porque él dé otras cosas, y bueno, luego es un jugador más de equipo, un 3 más clásico, digamos, que puede llegar a jugar posteado, también tenemos la alternativa que en la zona, teniendo en cuenta que no hay pivote tan alto, puede jugar también de 4, y es un jugador más de equipo, un jugador que esperamos que pueda hacer mejor a los compañeros, por ahí John tiene una característica más individual, y por ahí lo que necesita el equipo en este momento era otra cosa. Pero bueno, es un momento triste siempre cortar a un jugador, más un jugador que se ha entregado en cada entrenamiento, y una buena persona. Sin duda que era una temporada para ustedes también, con muchos jóvenes, de transición en los primeros partidos fundamentalmente, pero me imagino que tampoco esperaban este arranque, ¿no? ¿A qué le atribuís por allí la cantidad de derrotas, Martín? Mi verdad que esperábamos otro arranque, creo que uno ve la tabla y parece que estamos lejísimos del resto de los equipos, y no creo que sea así. Creo que el equipo está en una paridad con varios equipos. Creo que la falta de experiencia nos jugó una mala pasada en algunos partidos, después cuando uno empieza en una racha negativa es muy difícil cambiarlo, por ahí, como se dice siempre, uno cuando va ganando ya las victorias vienen solas, y cuando va perdiendo cuesta todo el doble. Creo que, bueno, la falta de experiencia, me parece que también los jugadores entraron en un bajón anímico de sentir que ya cualquier partido era difícil, el partido con Suardi acá creo que nos golpeó muchísimo a todos, porque un partido ganado, faltando un minuto y medio que nos recorten una diferencia de 11 puntos, creo que eso hace que cualquiera entre en dudas. Ya después, viendo el partido del viernes y charlando con los chicos, creo que todos cuando entramos iguales al último cuarto y nos sacaron una pequeña diferencia de 4 o 5 puntos, ya todos sentimos que era imposible, porque si no pudimos ganar un partido tan definido como fue el de Suardi, creo que pesa eso, y más en jugadores con poca experiencia por ahí. Y bueno, esperemos que la llegada de Mariano nos dé eso, nos dé un poquito más de experiencia, un poquito más de inteligencia en los momentos claves de los partidos, que también es lo que nos está faltando. Martín, para ir terminando, comparto lo que decís, porque en el poste bajo creo que están bien, están fuertes, acertaste y acertaron con las incorporaciones, Agustín desde el banco está dando una mano importante, Titino cada vez más empieza a aportar fundamentalmente en el goleo, creo que individualmente el equipo está bien, se tiene que ir ensamblando más como equipo. Sí, quizá lo que nos falta es consistencia, poder... Yo se los digo mucho a los chicos, por ahí no tuvimos ningún partido en el que seamos jugados todos bien, por ahí los partidos que juega bien Buso, por ahí el juego interior está más flojo, el día que está bien Pedro, por ahí apenas si no sale por fules, nos está faltando ese partido que contra Tostado quizá haya sido en parte el único partido que ganamos, en el cual todo el equipo se sienta bien, todo el equipo se sienta cómodo. Por ahí, por ahora dependemos demasiado de las individualidades, que por momentos también creo que, como decís vos, Agustín ha levantado, está jugando bien, se siente bien más que nada en la parte ofensiva, García creo que está cumpliendo con lo que esperábamos de él, juega con corazón, va al rebote, es un jugador que aporta en el poste bajo, Brian intermitentemente también lo hace, y los chicos del club creo que están a la altura también, tanto Penasino, Porchetto, como los juveniles. Quizá lo que nos falta es esa consistencia de estar todos bien en el mismo partido para poder tener un gran partido como equipo. Martín, estamos llegando al cierre de año, también con nuestro programa, te queremos agradecer porque siempre las puertas abiertas del entrenamiento, de cada partido, del vestuario, una predisposición fantástica, para nosotros es muy importante laburar de esta manera, y te deseamos una pronta recuperación con el equipo y que termines bien el año. Bueno, gracias también, para nosotros es importante que ustedes vengan a difundir un poco lo que hacemos y estar pendientes del equipo, para los chicos también es importante, y agradecerle a ustedes y hacerle también un fin de año a toda la gente del canal. Gracias. 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 Gracias.